Buenas tardes. El día de hoy ya nos corresponde hablar de la tercera práctica de laboratorio. Como decía, no estamos haciendo la práctica, estamos haciendo un tutorial que muestra cómo sería la práctica si la pudiésemos realizar. Entonces, como ya ustedes saben, pues tenemos la nueva prolongación del periodo de cuarentena, así que efectivamente no vamos a poder realizar las prácticas de laboratorio, así que pues seguiremos adelante con lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a poner pantalla compartida de manera que podamos dedicarnos a la práctica del día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos corresponde ya empezar a trabajar ya con equipos de microondas. Como siempre, igual que en las prácticas anteriores, primero haremos una descripción de los equipos, para luego ya entrar a una descripción de la práctica. De hecho, el día de hoy pues nos vamos a concentrar ya en equipos de microondas. Vamos a tener unos equipos, vamos a decir, iniciales que vamos a estar utilizando a lo largo de la práctica y hay otros que ya son particulares en cada una de las prácticas subsiguientes, los cuales explicaremos en detalle en su momento. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que yo acabo de decir. Un detalle importante, ¿ok? Este, ya que vamos a empezar a trabajar con microondas, el libro de electrónica, que también está, dejase un llamado de alerta, igual que también se lo hago yo, ¿ok? Cuando uno trabaja con estos equipos en el laboratorio, hay que respetar ciertas normas de seguridad, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver allí, en el libro de electrónica, le dice leer atentamente las advertencias incluidas en el presente manual. Y eso, este, en particular tiene que ver con los ciencias. Cuando nosotros trabajamos con microondas, hay que tener ciertas precauciones. La primera cosa es que no debemos mirar dentro de los componentes de microondas cuando los equipos están energizados. Segundo, no debemos colocarnos, dice estacionar, pero no debemos colocarnos en el trayecto entre dos antenas, una antena transmisora y una antena receptora, ¿ok? También debemos tratar de colocarnos hacia los lados, tratando de evitar las señales que salen de la antena. Y, de ser posible, pues, si es necesario reducir el nivel de transmisión, ya les explico todo esto. Estoy leyendo directamente el manual y después paso a explicar por qué. No deben doblarse con curvas deseadas estrechas los cables coaxiales. Ese es un punto aparte de los otros que tienen mejor que arriba, prestar atención a no conectar jamás entre sí dos salidas de señal. No debe conectar dos equipos, las salidas de dos equipos, porque se van a dañar entre sí. Y lo otro tiene que ver con que los equipos de microondas, pues, están recubiertos de un material que es de alta conductividad, ¿ok? Incluyendo la posibilidad de que se forme algún óxido, ese óxido también es conductor. Es posible que los materiales cambien de color, se van de color oscuro, pero, en realidad, ese óxido en particular, el óxido de plata y el óxido de, o sea, del bronce fosforado, cuando se, el bronce fosforado como tal no se oxida, la plata sí, pero sí se deposita una capa encima de él, en aquellos casos donde utilicemos ese material. No se, entonces, limpiar esos componentes, no se utiliza ese desengrasante y no se tocar las superficies internas de los materiales. Ahora explico por qué. Este, el hecho de que nosotros tengamos la práctica ubicada al final de la asignatura, tiene por una parte la ventaja de que ya hemos visto los conceptos teóricos, todos, todos los conceptos teóricos relativos a esto, así que es mucho más fácil justificar algunas cosas. Pero, obviamente, este, también está el tema de la memoria. Hay gente que estudió por el primer parcial y cuando llegamos al tercer parcial no se acuerda lo que estudió en el primer parcial y con las materias anteriores. Entonces, aquí es necesario, pues, que yo repita algunos conceptos. La primera cosa es, si bien las señales de microondas no son radiaciones ionizantes, en el sentido de que pueda dañar los tejidos de nuestro cuerpo en general, hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que sí son particularmente sensibles a las microondas. Por tanto, entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Si nosotros nos cae una señal de microondas en nuestra mano o en nuestro brazo, no va a pasar nada. Lo más que puede haber es un calentamiento local. De hecho, en fisioterapia se utilizan señales de microondas y también de infrarrojo para producir calentamiento de músculos y tendones antes de hacer algún tratamiento de fisioterapia. O sea que estos tejidos del cuerpo no tienen problema con las microondas. Pero sí, como les digo, hay tejidos particularmente sensibles. Sin entrar a detallar, todos los demás solamente me voy a concentrar ya que aquí en el punto 1 dice no mirar en el interior de los componentes mecánicos. Me refiero en este caso, entonces, a que el componente sensible es el ojo. Pero a diferencia de lo que ocurre con el láser que puede quemar la retina, ¿ok? En el caso de las microondas, el lente de nuestro ojo no enfoca la señal de microondas a la retina. O sea, la retina no se nos va a quemar por causa de las microondas. En la microondas lo que va a hacer es que calienta la parte exterior del ojo, lo que llamamos la esclerótica. Y en particular, la parte frontal de la esclerótica, que es lo que es la córnea. Y si ese calentamiento es excesivo, se puede producir precipitación de proteínas. Entonces lo que ocurre es que ese tejido, bueno, en realidad no es un tejido como tal, ese material acuoso que normalmente es transparente y deja pasar la luz, ¿verdad? Por la precipitación de proteínas se condensa, vamos a decir así, y se pone opaco. Y para hacerles un símil muy, muy realista de lo que estoy hablando, imagínense la situación de la clara de un huevo, ¿ok? Cuando el huevo está crudo, la clara del huevo es transparente, ¿ok? Cuando nosotros calentamos el huevo, lo que va a suceder es que las proteínas que están suspendidas en la clara se precipitan, ¿ok? Cambian su estructura física, muy bien físico-química, y entonces se ponen blancos. Por eso que los huevos duros son blancos, ¿ok? Y esa misma situación es la que, pues, no puede ocurrir en nuestros ojos. O sea, la córnea se pone opaca, y aunque deja pasar la luz, la difunde, y entonces en realidad no vemos imágenes. Vemos luz, pero no vemos imágenes, porque se difunde totalmente. Entonces, lo que ocurre, pues, es eso. Ese fenómeno se denomina catarata. Es muy común, sobre todo en las personas de mucha edad, que les produzcan, pues, catarata. Pero en el caso de una exposición excesiva a microondas, pues, puede suceder que les ocurra a personas de menor edad, ¿ok? Y los efectos de las microondas en el cuerpo humano se empezaron a notar, obviamente, después de que se empezó a utilizar estas señales de alta frecuencia en potencias altas. Básicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo de los radar, cuando las potencias son pequeñas, el efecto que puede ocurrir se regenera con el tiempo, ¿ok? O sea, puede haber un pequeño efecto, pero se puede regenerar. Pero cuando las potencias son mayores, el efecto es irreversible. O sea, no es que ya se ha desarrollado esa catarata, es muy probable que no se recupere por sí misma y requiera, pues, de un trasplante de córnea o algo por el estilo, ¿ok? Simplemente es una advertencia de uno tiene que tener cuidado con las señales de microondas. En el laboratorio, las potencias que nosotros manejamos son pequeñas. En realidad, no debería ocurrir ningún efecto en el laboratorio. Sin embargo, se le hace énfasis en esto desde ese momento, porque cuando ustedes salgan a la calle y vayan a trabajar con equipos de mayor potencia, sí puede ser peligroso, ¿ok? Entonces, tenemos que tener estas precauciones. Nunca se paren en la dirección del lóbulo principal de radiación de una antena de microondas, ¿ok? Y por eso es que más abajo le dicen no se coloquen en el espacio entre la antena transmisora receptora. ¿Por qué? Porque esa es la dirección en la que están los lóbulos principales, ¿ok? Entonces, ahí es donde está la mayor intensidad de radiación de la antena. Y entonces es donde tendríamos quizás más posibilidades de tener problemas. Entonces, por esa razón se les dice que deben ubicarse lateralmente, que fuera el lóbulo principal de la antena. Eso sobre todo cuando tengamos microondas expuestas. En la clase en laboratorio del día de hoy vamos a tener en algún momento microondas expuestas al aire y por eso ya tenemos que aprender estas precauciones, ¿ok? El punto número 4 dice no doblar con curvas demasiado estrechas los cables coaxiales. Esto tiene que ver con alguna clase que nosotros vimos, de las primeras clases de esta sin natural microondas. Y es lo que tiene que ver con los modos de alto orden. Cuando nosotros tenemos una estructura como un cable coaxial, ¿ok? Ella va a tener un modo TEM, un modo dominante, un modo TEM. Y los otros modos generalmente son evanescentes. Sin embargo, sabemos que si la frecuencia es mucho más alta que la frecuencia de corte de estos modos evanescentes, entonces habrá propagación multimodo con la consiguiente situación. Uno, por supuesto, es lo correspondiente a propagación multimodo. Esto significa, entonces, que tenemos un problema de retardo de grupo cuando tenemos señales de banda ancha. Pero el otro problema es que ahora la potencia se tiene que dividir entre los distintos modos que se están propagando. y cada uno tiene atenuaciones diferentes. En general, el efecto en esto va a ser que se va a incrementar la atenuación del cable. En los cables cuando vienen de fábrica, obviamente, y ya lo calculamos en su momento cuando estudiamos cables coaxiales, pues lo que sucede es que esas frecuencias quedaban muy arriba. Es más arriba que las frecuencias de trabajo de nosotros. A nosotros doblar demasiado un cable coaxial lo que va a ocurrir es que ahora se deforma la sesión transversal del coaxial y entonces ahora van a estimularse la presencia de esos modos de alto orden y las frecuencias de corte van a bajar. Así que entonces muy probablemente lo que va a suceder es que ahora ya no tenemos una propagación TM pura, sino que vamos a tener una propagación multimodo y con una mayor cantidad de pérdidas. Entonces hay que tener cuidado con los cables, tienen un radio de curvatura máximo tolerable antes de que lo deformemos. Entonces vamos a ver más adelante en esta misma práctica que en la práctica vamos a utilizar dos tipos de cables. No se deben utilizar dos salidas de señal, ¿ok? Y eso hay que tener particularmente cuidado porque nosotros vamos a tener dos dispositivos allá que tienen la posibilidad de que se puedan conectar al revés. Entonces lo que se diría es que si nosotros el log converter lo conectamos al revés, quedaría entonces la salida del log converter con la del generador FI y esas dos salidas pues dañarían a uno o los dos equipos o los dos. Así que hay que tener cuidado con eso. Ya hablaremos en unos minutos de esa parte. Y bueno, ya dijimos lo de los componentes de OX. Lo sigamos para adelante. Estos son los equipos que nosotros estaríamos utilizando digamos en condiciones normales, ¿ok? Con eso es que ustedes harían la práctica. Luego nos vamos a acercar a cada uno de ellos para verlos con más detalle, pero en términos generales pues esa es la situación. Así que nosotros tendríamos por acá, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Entonces aquí nosotros que por una parte vamos a tener cables coaxiales. Tenemos cables de dos tipos. Unos cables que son en este caso son RG59 con impedancia característica de 75 ohms, ¿ok? Con conectores BNC que son adecuados para frecuencia hasta máximo 1 giga. Pero como vamos a trabajar frecuencias más elevadas necesitamos cables diferentes, ¿ok? El cable que tenemos acá es un cable para frecuencias más altas, ¿ok? Aunque externamente en la foto pareciera que fueran iguales, no lo son. Es un cable que es adecuado para trabajar frecuencias de microondas. Y los conectores que tienen son diferentes. Estos conectores que están aquí son conectores SMA, conectores aptos para trabajar a frecuencias de microondas. Adicionalmente ahí está enredado en la misma foto un cable con un conector BNC, pero que es simplemente que termina en este par de puntas, que son las que llevamos aquí al tester al voltímetro, porque vamos a ver luego para qué vamos a estar utilizando esto, ¿ok? Otra de las cosas que nosotros vamos a ver es que los componentes de microondas obviamente se van a pegar con tuercas y tornillos, ¿ok? Ustedes van a ver aquí qué componentes son como este estilo. Estas son las guías de onda y esta pieza que está acá es lo que llamamos la ruida. La ruida tiene una serie de agujeros para que entran tornillos. Entonces aquí te van a tener una caja con tornillos y tuercas para poder fijar esos componentes. Más adelante ya lo veremos animado. Aquí también los componentes están sobre los mesones. Este cablecito rojo que está acá es un cable de alimentación para un componente activo que vamos a ver más adelante. Estas piezas de plástico que están acá, esta y esta, sirven para hacer los montajes de las guías de onda, ¿ok? Que también lo vamos a ver más adelante. Vean que hay una antena que vamos a estar utilizando en parte de la práctica. Vean que tienen distintos tipos de guías de onda que vamos a estar utilizando en la práctica. Y algunos componentes que vamos a estar utilizando también en la práctica del día de hoy. Uno de ellos es este componente que está acá, que es la guía ranurada para microondas. Ya nosotros en las prácticas anteriores vimos una guía ranurada para coaxiales. Aquí vamos a tener una guía ranurada para microondas. Esto que tenemos aquí es un resonador, ¿ok? Es lo que llamamos un frecuencímetro de absorción. ¿Qué más tenemos aquí visualmente? Bueno, esto que está aquí atrás, esta tapita, es un cortocircuito que vamos a estar utilizando también en la práctica. Esta pieza que está acá la vamos a ver con más detalle. en una lámina más adelante. Y justamente es el componente activo amplificador. En realidad es un conversor amplificador. Las señales que generamos desde este dispositivo que está acá. ¿Sí? Estas señales se generan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Y la salida de esto se debe conectar a el convertidor ascendente en la cual se mezcla con un oscilador local de aproximadamente 8 GHz. Y nos produce una señal en la banda del orden de los 10 GHz que está por aquí. Eso lo vamos a ver con más detalle en los otros lados. ¿Ok? Entonces, este es el generador con el que nosotros vamos a estar produciendo las señales que necesitamos para producir la energía que necesitamos para hacer la práctica. Y esto que está en la izquierda es un medidor. Este medidor es un componente activo. Él lo que va a hacer es que va a tomar la señal de salida de un diodo de microondas y la va a amplificar. ¿Ok? Este, y luego la va a llevar a un instrumento de medición por acá. Y este instrumento, luego, para poder convertir la señal en potencia de microondas, tenemos una tabla que está acá. Es decir que esto va a funcionar de la siguiente manera. Conectamos la salida del diodo en este punto, que está aquí. Y esa salida del diodo, este, la llevamos al instrumento de medición. Aquí están los cambios de escala que tenemos que tener presentes cuando vamos a estar haciendo las mediciones, saber en qué escala estamos. Y luego lo que hacemos es que entramos en esta curva que está acá. Vemos cuál es el nivel de voltaje que obtenemos acá. Y entramos a la curva para luego bajar y obtener el nivel de potencia en RF en dBm. Ok. O sea, de la acá estamos midiendo en DC y aquí estamos midiendo en microondas. Entonces, esa curva que viene con el instrumento nos permite relacionar las mediciones que hacemos con el diodo, que son en DC, con la señal de microondas. Que por cierto, el diodo no lo veo en esta foto, así que la tenemos en una foto aparte. Bueno, muy bien. Entonces sigamos para adelante. Bueno, aquí ya tenemos una fotografía un poco más detallada del generador. Así que me voy a detener un poquito más con él ahorita. Entonces, vean lo siguiente. De nuevo vamos a acercarnos con la lupa. Ok. Podemos ver aquí que en el tablero de este generador hay varias cosas. Hay un generador de patrones que nos permite poner señales con las cuales podemos modular aquí. De hecho, en este equipo podemos meter señales de audio. Podemos tener un generador interno de 1 kHz o uno de un poco más grande. Ok. Este podemos colocar aquí un micrófono y amplificar la señal y esa salida conectarlo aquí a la entrada de audio de esto. Y también tiene una entrada de video, o sea que la señal de microondas que lo hicimos acá porque esto ya está en microondas, está en 2.4 GHz. Entonces, esta señal se puede modular con audio y con video, como si fuera una señal de televisión. Pero de hecho se utiliza para hacer la práctica de televisión. Entonces, nosotros no vamos a utilizar eso. Nosotros vamos a colocar la salida directamente sin modulación. Así que toda la parte izquierda de acá no la vamos a utilizar. Nos interesa entonces en la parte derecha. Entonces vamos a colocar este switch en la posición directa, no la pulsante, sino la directa. Ok. De manera que entonces la señal de salida de microondas va a ser constante aquí a la salida. Entonces la señal que viene por acá, que es producida por el oscilador interno, ¿verdad? Este se amplifica con este amplificador que está a esta frecuencia intermedia de 2.4 GHz. El nivel de salida se controla con esta perilla que está acá, que va desde menos 25 hasta 0 dB. Es más bien un atenuador, ¿ok? O sea, el valor máximo sería cuando tengo 0 dB de atenuación y lo puedo atenuar hasta 25 dB por debajo del valor máximo. Y esta salida es producida por un generador sintetizado, ¿ok? Entonces la frecuencia de salida de ese generador se programa con estos switches que están acá. Y eso aquí aparece como canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, que lo vamos a ver más adelante con una toma un poco más cercana. Y nos dice que la frecuencia de salida es igual a 2.4 GHz más un delta F. Y ese delta F depende de la combinación de estos switches que están acá. Bueno, la salida sale con un conector SMA hacia el UP converter. Vamos a ver esto, tengo una foto por aquí más abajo, que es donde podemos ver esos detalles. Entonces fíjense, nos decía la frecuencia de salida va a ser 2.400 MB, o sea 2.4 GB, más un delta F que depende de la combinación de los switches 1 y 2. Dependiendo si el switch está en 1 o en 0, pues tenemos estas combinaciones que están aquí. O sea que, por ejemplo, si el switch está en 1, 1, los switches están en ON, en los 2, entonces estamos produciendo aquí el canal 1 y la frecuencia de salida sería de 2.400 MHz. Sin embargo, si están en esta combinación, el switch 2 en 1 y el switch 1 en 0, este será 2.427. Si están en esta combinación, sería 2.454 y en esta combinación sería 2.481. Y aquí podemos ver un acercamiento de donde están esos switches allá en el dispositivo. Aquí está la misma combinación. Esto está sobre el instrumento. Aquí están los delta F que yo mencionaba. Y aquí están los switches. Aquí están las posiciones que llaman 1 y 0. Poniendo switch en las combinaciones que están aquí, tenemos esta frecuencia. Eso va a ser importante para que, este, luego cuando afectemos nuestras mediciones, podemos efectuar comparaciones. Podemos colocar una frecuencia aquí, porque la práctica de verdad tiene que ver con medición de frecuencia. Así que vamos a colocar un valor de frecuencia en el generador y lo vamos a medir con el frecuencímetro y también lo vamos a medir con la guía de ondas. Así que, entonces, estamos claros con eso. Ok. Bueno. Entonces, digamos que ahora, vamos a ir a la lámina siguiente. Ok. Esto que está aquí es el op converter. Ok. Ese dispositivo que ya les decía anteriormente. Él toma la señal de frecuencia intermedia que viene por este cable. Ok. Este, desde el generador de IF. Ok. La señal que viene a frecuencia intermedia. Se mezcla con un acelerador local de 8350 MHz. Y la salida está en el orden de los 10 GB. Ok. De hecho, con las combinaciones que nosotros tenemos anteriormente de los switches. Estas son las frecuencias que enviamos a la salida del op converter. O sea, vendíamos para lo que llamamos el canal 1 sería 10750, 1077, 10804 y 10831 MHz. Este, dependiendo de los switches que yo les mostré en las láminas anteriores. Ok. Entonces, como yo les decía. Se produce en el batido de la señal de IF con la célula local. Sube esto en frecuencia. Ok. Y ahora tengo aquí un amplificador de SHF. Un amplificador para esa banda de 10 GB. Ok. Se pasa por un filtro pasabanda. Ok. Este símbolo que está acá indica que es un pasabanda. Para eliminar las posibilidades de que haya algunas componentes de frecuencia imagen. Y luego finalmente que tenemos la salida de RF. Lo que les decía. Este dispositivo, este conector y este son idénticos. Así que existe la posibilidad de que el estudiante se confunda. Y entonces este cable, en lugar de conectarlo a este lado, lo conecte del otro lado y se dañan los equipos. Así que antes de energizar los equipos, hay que verificar de que las conexiones estén correctas. Y de todas maneras tendrían que llamarme a mí. Para verificar de que los cables están bien antes de energizar los equipos. Ok. El equipo este se energiza con este cable rojo. No se ve bien aquí en la foto. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco. Ok. Este cable rojo que está acá, se conecta a un punto de alimentación en el generador de IF. En el cual, este... Ah, bueno. Vamos a ir a la lámina anterior para ver eso. Ok. Este, en este punto... Poner la lupa. Ok. Aquí, en este punto, está la alimentación para el... Perdón, aquí. Aquí está. Aquí está la alimentación para el UpConverter. Es una tensión de 15 voltios DC con este cable rojo. Que es el que, yo les decía, que se va a conectar con el UpConverter. Ok. Cuando ustedes enchufan esto, le dan energía al dispositivo. Y les decía, antes de enchufar esto, hay que asegurarse de que este cable esté conectado, esta salida de RF, esté conectada a la entrada del UpConverter y no del lado de salida. Porque se pueden dañar los equipos. Bueno, sigamos. Entonces... Ah, bueno. Aquí ya mostramos el asunto de los cables. Así que no vale la pena que yo me tenga esta lámina. Sigamos para adelante. Ok. Eh... Aquí ya tenemos un montaje. Un montaje en particular de los equipos. Eh... Entonces, como yo les decía, las componentes de microondas se unen con tornillos y twerk. Hagamos un acercamiento. Ok. Como les decía anteriormente. Ok. Aquí tenemos el generador. Ponemos los cables. Que ya les decía, se conectan del lado de entrada del UpConverter. Y la salida del UpConverter se lleva aquí. Como les estaba comentando, todas las conexiones en microondas, aquí en estos dispositivos, se hacen a través de las ruidas, las cuales se conectan con tornillos y tuercas. En este caso son tornillos de plástico. Hay algunas prácticas en las que utilizaremos tornillos metálicos. Pero en esta parte utilizaremos tornillos de plástico. Ok. Aquí se puede ver mejor las conexiones. ¿Verdad? Todas las piezas se conectan acá. En este caso, ya tenemos dispuesta la práctica tal y como la vamos a estar realizando. Es decir, la señal que viene del generador se pasa a un convertidor ecuaxial a guía de onda. El cual ya hemos estudiado en la parte teórica. Ok. La señal que viene en el modo TM se convierte aquí en el modo dominante en la guía de onda, que es el modo TE10. Que en este caso quedaría en polarización vertical por la disposición que está en la guía. Ok. Entonces el campo eléctrico es vertical acá. Tenemos, esto está montado sobre estos postes plásticos que ya les mostré anteriormente, para poder mantener esto elevado. Vamos en primera instancia a un atenuador. Después vamos a ver las láminas más adelante. Es con un poquito más de acercamiento, pero la función del atenuador es evitar que si yo tengo una onda reflejada, que de hecho la va a ver, tenemos que obligar a que haya una reflexión como vemos más adelante. La idea es evitar que esa onda reflejada llegue con una amplitud grande a el generador de microondas. Entonces esto es básicamente para proteger a este señor que está acá, a lo convertido. Entonces tenemos un atenuador técnico que vamos a dejar acá. Es un atenuador que es ajustable. debido a que yo no tengo fotos de él. Acá no les puedo mostrar fotografía de esto internamente. Pero esencialmente lo que contiene es una barra de ferrita, perdón, una barra de grafito, que se desplaza con este tornillo micrométrico hacia arriba o hacia abajo. Cuando el grafito está afuera no hay atenuación y en la medida que lo vamos penetrando dentro de la guía de onda, él va absorbiendo cada vez más energía de microondas y por tanto va produciendo más atenuación. Entonces con el tornillo lo que hacemos es ajustamos la profundidad de la barra de grafito de manera de obtener la atenuación adecuada. En la guía de práctica le dice exactamente cuál es el valor. Como lo digo, aquí lo que estoy describiendo procedimientos, no voy a entrar a los valores de las medidas que están en la guía de práctica. Así es por eso que le digo que no se conformen con el video. Tienen que ver la guía de práctica y además también, por supuesto, complementarla con el video. Esto que está aquí es una guía ranurada que vamos a estar utilizando en nuestras mediciones. En microondas, pues igualmente como teníamos en el caso coaxial, hay una pequeña ranura que nos permite introducir una sonda. Como les he mencionado que en este caso el modo T10 tiene el campo eléctrico en dirección vertical, ¿ok? Lo que va a hacer entonces es que el campo eléctrico es más intenso en el centro de la guía, o sea a lo ancho. Está en el centro de la guía y queda donde está ubicada la ranura. Esa ranura que está aquí donde está la manita, ¿ok? Por ahí se introduce la sonda y va a tener el campo eléctrico en la dirección vertical y nos va a permitir tomar una muestra de él. El siguiente dispositivo es un frecuencimiento de absorción. Nosotros vimos resonadores en la teoría. Ahí tenemos un resonador, un resonador que es ajustable. Entonces, cambiando las dimensiones, es un resonador que tiene una calidad cilíndrica. Entonces, la forma exterior es un cilindro, ¿ok? Y tengo un pistón que se mueve hacia arriba o hacia abajo para cambiar la longitud del cortocircuito. La cual se ajusta con este tornillo que está acá. Voy cambiando las dimensiones de la longitud, pues cambiamos la frecuencia de resonancia. Ustedes tuvieron una tarea que realizaron en la cual les pedía ya la frecuencia de resonancia de una cavidad, que en aquella cavidad era una cavidad rectangular, ¿ok? Se les pedía ya la frecuencia de resonancia para el modo TE, el 101 y también inclusive el 102. Y además también se les pidió que calcularan la atenuación y en última instancia calcularan la Q. Bueno, esencialmente eso es lo que tenemos acá. Este dispositivo tiene pérdidas, tiene en resonancia lo que va a hacer es que va a disipar energía dentro de una carga que está dentro de la cavidad. Y eso va a producir un descenso en la energía que circula por la guía principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Aquí tenemos la guía principal. Aquí hay un acoplamiento a través de un pequeño agujero, más o menos como un visual hole que nosotros vimos en teoría. El cual acopla la guía principal con el resonador. Cuando el resonador está fuera de resonancia, pues el coeficiente de reflexión es prácticamente la unidad. Así que aquí no se disipa energía. Toda la energía que viene por acá sigue a lo largo de la guía y va a llegar al final. Entonces, aquí al final tenemos un diodo de microondas que nos rectifica la señal de microondas, que tenemos obviamente un convertidor de guía de onda acuaxial. Aquí tenemos el diodo. Aquí tenemos una imagen de ese diodo. De un lado tiene un conector SMA y del otro lado tiene un conector BNC. Entonces, lo que va a suceder es que de este lado la señal de salida, tengo un conector BNC porque la señal de salida es de baja frecuencia. Por eso que tengo un conector BNC. La señal es de baja frecuencia y se lleva con este cable al instrumento de medición que está acá. Entonces aquí nosotros vemos la potencia transmitida a través de la guía de onda. La potencia viaja por la guía de onda, llega aquí al final y es consumida dentro del diodo y la rectifica y la lleva al instrumento de medición. ¿Qué es lo que va a suceder entonces cuando nosotros ajustamos el resonador? Tenemos que observar un descenso en la lectura de potencia que está siendo transmitida. Cuando el resonador alcanza la frecuencia de resonancia, entonces nosotros vamos a notar un descenso en la potencia que estamos viendo. Es un frecuencimiento de absorción. A la frecuencia de resonancia él absorbe la energía. Ok, yo creo que eso más o menos es lo que se puede apreciar en esa lámina. Esa es la primera parte de la práctica. Entonces nosotros vamos a colocar una frecuencia en nuestro generador acá. Con los switches tenemos un valor de frecuencia dado por ejemplo 10.750 MHz. Y la idea es verificar que la lectura que tenemos acá corresponda a eso. Es posible que haya pequeñas diferencias. Ok, siempre toda lectura obviamente pues hay una tolerancia. Y nosotros lo que queremos es verificar que la lectura esté dentro de ese rango de tolerancia. Bueno, entonces vamos a la lámina siguiente. Ok, entonces como tal ya yo me adelanté un poco por hacer las prácticas porque anteriormente estaba describiendo los dispositivos. Aquí en realidad tengo la descripción de la práctica así que en cierta manera voy a repetir lo que acabo de decir anteriormente con los dispositivos. ¿Cuál es el objeto de esta práctica? Bueno, medir frecuencia y longitud de onda. Vamos a medir la frecuencia de la señal con un dímetro por absorción. Ok, nosotros ya decimos frecuencímetro en español. Esto es una traducción del italiano al español. Entonces, ok, con esto vamos a medir la frecuencia de la señal y vamos a verificar si coincide con el valor que nosotros pusimos en el generador. Luego, lo siguiente, vamos a medir la longitud de onda con una guía de onda ranurada. Para medir la longitud de onda dentro de la guía. Y también vamos a medir la longitud de onda en el espacio libre y verificar que la longitud de onda en la guía y la del espacio libre están relacionados con los valores que ya nosotros conocemos de teoría. Entonces, aquí tenemos nuevamente el esquema que mostramos anteriormente con un ángulo un poquito diferente, pero esencialmente es lo mismo que yo acabo de decir. Es decir, en la primera parte de la práctica lo que vamos a tener es el frecuencímetro acá con el diodo ubicado al final de la guía de onda, ¿verdad? Con un adaptador de guía de onda acuaxial. Entonces, tenemos aquí el diodo, la señal del diodo, la llevamos aquí al medidor y lo que vamos a hacer es que vamos a observar la disminución de la amplitud leída acá cuando el circuito entra en resonancia. Entonces, vamos a tener que, bueno, como yo les comenté al principio, nosotros vamos a tener un atenuador, bueno, aquí hay dos tomas de ese atenuador, como les digo, un tornillo micrométrico con el cual nosotros podemos ajustar la posición del grafito dentro de la guía principal y de esa manera pues controlamos la potencia de salida, la atenuación también. El frecuencímetro como tal también tiene un tornillo micrométrico. Cuando nosotros movemos el tornillo micrométrico desplazamos la posición del cortocircuito hacia adelante o hacia atrás. La sección transversal no cambia, sigue siendo circular y lo que cambiamos es la longitud del resonador y nosotros podemos relacionar la lectura del micrómetro con la frecuencia de resonancia. Los dispositivos que nosotros tenemos, esa relación fue hecha en fábrica, es decir, se midieron las distintas frecuencias para distintos ajustes del micrómetro. Entonces tenemos aquí la lectura del micrómetro en milímetros y tenemos aquí una tabla que nos relaciona esos milímetros con la frecuencia de resonancia. Obviamente cada dispositivo tiene una calibración diferente, aunque en fábrica se hacen todos iguales, al final se tiene que calibrar uno por uno. Y este que está aquí tiene un número de serial 3791 y esta es la tabla correspondiente a este frecuencímetro. En el laboratorio hay un segundo frecuencímetro que tiene un serial distinto y que debería tener una tabla diferente. Lamentablemente no sé qué pasó con esa segunda tabla, así que solamente tenemos una tabla. Entonces creo que cuando tenemos dos grupos de práctica que están trabajando con el otro frecuencímetro, las lecturas no le dan, pero es porque hay un error porque no tiene la tabla. Si quieren utilizar la tabla de este frecuencímetro, obviamente que no les va a dar los valores. Recuerden ustedes que han estudiado en física cómo leer el frecuencímetro. La primera cifra la leen en esta escala que está acá y las cifras que están después de la coma las leen en esta escala. Como este es un frecuencímetro, perdón, un tornillo micrométrico de dos vueltas, ¿ok? Cada vuelta hace, este avanza 0,5 milímetros. Así que entonces hay que tener cuidado si yo estoy entre los primeros 0,5 milímetros o los segundos. Entonces vean ustedes aquí que esto tiene unas líneas grandes y unas líneas pequeñas. Las líneas grandes son divisiones de un milímetro y las líneas pequeñas son de medio milímetro. Entonces como estamos viendo acá tenemos que ver si estoy entre una línea grande, ¿ok? Si la línea que tengo a la izquierda es una línea grande y no veo ninguna línea pequeña, leo directamente en esta escala la cifra después de la coma. Sin embargo, si lo que me queda al lado izquierdo, o sea, si el valor que tengo al lado izquierdo es una línea pequeña, sabemos que ya hay 500 microdones que sumar. Así que entonces a las lecturas que tenemos aquí le sumamos 0,5 milímetros, ¿ok? Entonces por eso es que ustedes ven aquí valores que tienen, por ejemplo, este valor. 9,356 es un valor que se puede leer directo, ¿ok? Pero un valor como 9,686 es un valor que ya está pasado de la línea pequeña. En realidad la lectura que debía haber estado aquí en el tambor era 186, ¿ok? O sea, aquí debería haber 1,86 en la lectura en el tambor y aquí debería haber 9,5, ¿ok? O sea, 9 milímetros y medio más la lectura. Entonces igual los que están aquí en la bocheza. Entonces igualmente con ustedes, si tuviésemos en el laboratorio ustedes tenían que tener cuidado cuando están efectuando las mediciones con el tornillo micrométrico de ver si están en la primera o la segunda vuelta. Y recuerden que también hay tornillos micrométricos de mayor número de vueltas. Hay que tener cuidado entonces con el tornillo que uno tenga. En la otra vez tenemos uno de dos vueltas, pero ustedes se pueden conseguir en la calle tornillos de hasta de cuatro vueltas. Y hay que tener cuidado con entonces cuántas cifras tengo yo que acumular antes de sumar lo que está en el tambor. Yo creo que ustedes ven tornillos micrométricos en las prácticas de física. Por lo menos así era antes, no sé ahora qué es lo que ven en las prácticas de física. Bueno, una vez que hemos hecho las mediciones de frecuencia, lo siguiente que vamos a hacer es mediciones de longitud de onda. A primera vista pareciera que el montaje fuera similar al anterior, pero hay una diferencia. Entonces se pueden dar cuenta de que ahora hay un cable encima de la guía ranurada. Vamos a ver esto en detalle para mostrar ahora de qué estamos hablando. Ok, fíjense ustedes, entonces ahora el diodo que anteriormente enseñamos al final lo tenemos colocado encima de la guía ranurada. Bueno, tenemos el frecuencimiento para esta medición, sacamos el frecuencimiento de resonancia para que no interfiera. Y lo que yo necesito es ver el patrón de ondas estacionarias. En la práctica anterior nosotros pudimos ver que si yo tengo una reflexión, ¿verdad? Los mínimos en el patrón de ondas estacionarias están separados en media longitud de onda. Así que lo que nosotros necesitamos acá es obviamente producir una reflexión para que exista un patrón de ondas estacionarias. Si esto terminara en una carga acoplada, no hay reflexión, lo que tenemos es un señal constante y obviamente que no voy a poder hacer esta medición que estoy indicando acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir el convertidor que teníamos al final, ¿ok? Aquí teníamos anteriormente un convertidor de guía de onda acuaxial. Vamos a sustituirlo y aquí tenemos una tapita, bueno, no tengo una foto de frente de esto, pero esta tapita es un cortocircuito. Acabamos de colocar aquí un cortocircuito al final de la guía de onda. Eso va a hacer que toda la energía que viene se devuelva. Por tanto, vamos a tener un patrón de ondas estacionarias que vamos a poder estudiar con la guía de onda. Así que entonces vamos a llevar la lectura del diodo al instrumento de medición y vamos a utilizar esto para ver el patrón de ondas estacionarias y poder determinar la longitud entre dos minutos. Recuerden que la longitud de onda que vamos a medir ahí es la longitud de onda en la guía de onda. que no es igual a la del espacio libre, ¿ok? Lo que vamos a ver allí es que, recuerden ustedes, que la longitud de onda en la guía de onda depende del factor beta, que a su vez depende de la frecuencia de corte del modo que estamos trabajando, en este caso el modo dominante, este 1 0. Entonces vamos a tener que esa beta va a ser distinta de la K sub cero en el aire libre. Entonces vamos a efectuar una medición de la longitud de onda y vamos a tener acá entonces una lectura. Y luego la siguiente parte de esta práctica consiste ahora en medir el valor de la microondas en el espacio libre. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos la parte de la guía ranurada, la siguiente porción es la medición en el espacio libre. ¿Cómo vamos a hacer acá? Y aquí es donde yo sí les decía que van a tener microondas que van a estar en el aire así que hay que tener las precauciones porque mientras esto está encerrado no hay ningún problema, el problema es cuando estoy rápido. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la práctica? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar todos nuestros dispositivos y al final vamos a colocar una antena. Esta antena va a irradiar una señal y lo que vamos a colocar es este plano reflector que está aquí. ¿Ok? De manera que se puede buscar una reflexión. De manera que vamos a tener esta situación. La salida de esto va a la antena, se refleja, vuelve a entrar. Esa señal que entra aquí, obviamente, va a viajar en dirección opuesta y va a producir también una reflexión acá, un patrón de ondas estacionales. Ya la reflexión va a ser un poco menor debido a la atenuación que hay acá, así que la ondulación va a ser un poco más suave pero no importa. Va a haber máximos y mínimos. Anteriormente, cuando nosotros mediamos la longitud de onda en la guía, desplazábamos la guía ranurada, o sea, desplazamos la sonda a lo largo de la guía ranurada y medíamos en una escala que está por acá. Veíamos los valores en milímetros para poder determinar la longitud de onda en la guía. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar quieta la sonda en un valor, en un mínimo, ¿ok? Vamos a ubicar un mínimo en el patrón de ondas estacionarias con esto ubicado en una cierta posición, ya vemos arbitraria, alrededor de unos 7 ó 8 centímetros de distancia de la antena. Entonces, ubicamos un mínimo en el patrón de ondas estacionarias. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a medir, en la parte de abajo hay una escala. O sea, esto tiene un tornillo que permite que este carrito avance hacia adelante o hacia atrás, es decir, que yo voy a poder mover el plano de reflexión hacia adelante o hacia atrás. La idea acá es que entonces yo voy a desplazar el plano de reflexión, de manera que yo voy a tener que el patrón de ondas estacionarias se va a correr y va a alcanzar un máximo y luego va a alcanzar otro mínimo. Es decir, que ahora igualmente vamos a desplazar este carrito, no a este, sino a este. Vamos a desplazar el carrito hasta que volvamos a tener un mínimo y vamos a ver la diferencia de lectura aquí abajo. No aquí arriba, sino aquí abajo. Vamos a ver eso si tenemos un acercamiento. Ok, vamos a ver la lámina siguiente. Ok, esta es la escala de que yo les decía anteriormente. Anteriormente aquí tienen un tornillo que hace avanzar hacia adelante o hacia atrás este soporte sobre el cual está el plano reflector. Y aquí tenemos una escala que está grabada en milímetros. Ok, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una lectura, una primera lectura, como vimos, con el primer mínimo y luego vamos a desplazar esto. Vamos a ver cómo la acción sube y luego vaya a bajar. En el segundo mínimo, ok, tomamos la lectura. Entonces ahora tenemos que la distancia entre estas dos lecturas acá, me va a dar mitad de la longitud de onda en el espacio libre. Entonces en el otro tenemos la distancia entre dos mínimos y la mitad de la longitud de onda en la equidad de onda. Y la idea es comparar esto con la fórmula. Primero que todo, vamos a comparar la lectura en espacio libre contra la lectura de frecuencia. Anteriormente habíamos comparado la frecuencia que nosotros hemos puesto, digamos 10750. Habíamos puesto con el generador. La comparamos con la lectura del frecuencímetro para verificar que son iguales o por lo menos muy cercanas dentro de la tolerancia de nuestras mediciones. Y luego vamos a convertir la frecuencia en la longitud de onda. O sea, dividimos la velocidad de propagación. Como estamos en aire, podemos asumir la velocidad de la luz. Divimos la velocidad de la luz entre la frecuencia, tenemos la longitud de onda en el aire y la vamos a comparar con esta lectura que estamos realizando aquí. Y luego vamos a despejar en la fórmula que tenemos por allá con la longitud de onda de corte. Recuerden, esta es una guía de WR90. Ok, vamos a irnos hacia atrás. Ok, estas guías que están aquí son WR90. Es decir, el ancho de la guía es 0,9 pulgadas. Esos son 22 milímetros y 22,1 milímetros. Bueno, ustedes tienen que sacar la cuenta. Entonces, la longitud de onda de corte es dos veces el ancho para el modo dominante, dos veces el ancho de la guía. Ok, o sea que sería entonces la longitud de onda de corte sería 44 milímetros aproximadamente, que es por la conversión del 2,54. Y entonces, ya con la longitud de onda de corte, la longitud de onda de espacio libre, podemos despejar en la fórmula cuánto vale la longitud de onda dentro de la guía y la idea es comparar si lo que nosotros medimos antes está de acuerdo con esto dentro de los límites de tolerancia obviamente de nuestra medición. Ok, entonces bueno, eso esencialmente es lo que es la práctica del día de hoy. Nosotros, como les decía, lamentablemente no podemos hacer, yo tenía la esperanza de que sí lo íbamos a poder hacer, pero con ese anuncio que sacaron estos días del gobierno, prolongar la cuarentena, un mes más, ya no va a ser posible que hagamos la práctica. Bueno, aunque me dijo profesor Pironi, bueno, pero es que eso nos lleva al 15 de julio y todavía nos queda un mes hasta el 15 de agosto. Sí, pero seguramente que el gobierno va a volver a prorrogar eso 30 días más. Entonces, si pudiésemos hacer las prácticas, de verdad, si pudiéramos, bueno, las hacemos, porque realmente ya ustedes saben lo que tienen que hacer y realmente lo podían hacer muy rápidamente en el laboratorio, no tendrían que llegar, no tendrían que pasar dos horas, que es lo que tenemos reservado por el laboratorio, no tendrían que, ya pueden hacer la práctica muchísimo más rápido porque ya conocen la teoría, vieron el tutorial y tal, y saben inclusive más o menos cuáles son los resultados que esperaban. Así que entonces, mientras tanto, pues solamente tenemos esto que está acá. Nos vemos para la discusión en los días de práctica, lo hacemos a distancia. De todas maneras, vamos a tener la práctica en los mismos días que si fuera laboratorio, pero vamos a tener la distancia en la forma de discusión de estos tutoriales. Y entonces nos vemos en esa fecha. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.